A un lado está Cristo, representante del reino de Dios, y al otro lado está Barrabás, representante del reino de las tinieblas. ¿A quién vas a escoger hoy? ¿A quién vas a escoger hoy? ¿Vas a escoger a tu enfermedad o al que por su llaga fuimos sanados, hermano? ¿A la desgracia de tener una familia destruida o al que lo pueda hacer todo de nuevo? ¿A tu quiebra económica, a tu pobreza o a Jehová y Iré que te prospera y que te provee en todo? ¿A tus vicios que no te dan treguas o al que puede llenar todo en tu vida? ¿A tu depresión más oscura y profunda o al Dios de esperanza que no tiene rival? ¿A los brazos de esa mujer o ese hombre que no son tuyos o a los brazos de Jesús? ¿A quién escoges hoy? Hoy Jesús se pone enfrente a vos y te dice ¿A quién escoges?